Hola, amigos de YouTube. Aquí nos encontramos continuando con la guía de Silent Hill. ¡Yay! ¿En dónde nos encontramos ahora? Pues estamos en el laberinto, la zona más profunda de todo este juego. ¡Yay! Bueno, aprovechando que no está atacando. A lo mejor. Atacamos. Aquí viene otro. A ver si es que es lo más rápido posible. Atrás. Y en vivo. Uno. Dos. No, maldita. Tres. 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 Ya es por aquí. Oh, ok Escaleritas Y escaleritas por aquí también Vamos por acá Da lo mismo Oh no, 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 pero James por favor Por favor, por favor, corre Corre, corre No quiero ir para atrás Tú solo corre Me la encontré Literalmente Literalmente Así Literal Ay, no lo puedo creer Mi corazón se Ay, no lo creo Cuchillo Cartuito de escopeta Cartuito de escopeta Armada de ángela Cuchillo Arma enorme de empuñado por piramide Piramide de cabeza Piramide de cabeza, piramide de gerson A lo mejor es que se le usa Pero lenta Vamos a equiparla Es súper lenta Sí, mejor Ah, qué linda Se ve así Ya, muy bien Veamos qué tan lenta es Porque si no, no la andamos trayendo Ay, no No, vamos a hacer Y qué tan Qué tan lenta No, 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 no No la vamos No la vamos a usar No, es demasiado Pero es extremadamente lenta Quizá Después Ok Por favor No la vamos a hacer No es que corra por los monstruos Es que anda piramide cat por ahí Ay, no Maldición No era por aquí Ya fue Hay que volver a bajar Trato de no encontrarme Con boca de saco Maniático Ah Pense No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, volví a entrar a la misma puerta Que antes No, no, no No, no, no No, no Esta plaza no me está Y no me agrada Tampoco Ay, maldita Este Lo odio Ay, sé que está ahí afuera No sé No Esta vida No Date vuelta Porque subo Porque bus No Yo me largo Yo me largo Yo subo por aquí Ay, mi cocor Ay, Dios Ok Ya obtuvimos Todas estas cosas Sigamos Sigamos Oh, probemos Ay, maldito Desperasteado Me mató Ay, bueno Y corriendo Ay, de uno Ay, de uno Ay, de uno Todo Qué maravilloso Bueno, ok Lo vamos a cambiar Porque creo que Ay, sí Me asusté No sabía que era ¿Qué es esto? Mi maldición Me asustó Ver eso Lo prometo Prometo Ya Ok, muy bien Llegamos aquí Ven esto Y ven Y ven que aquí En realidad Ya no se puede avanzar ¿Cierto? Aquí hay un agujero Verdad 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 Vamos a ver Porque se supone que ha girado ¿Ven? Ha girado Y tenemos que hacer Que aquí al fondo Aparezca Un agujero Así que Va a seguir girando Sigamos girando Ay, no Vamos a ver Changos, no Ok, no Sigamos End up Ok Hay que seguir girando Me pregunto Si también se pueden girar Si también se pueden girar Si, maravilloso Ok Muy bien Aquí está Luz Ahí está Luz 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 Si volvemos a ir. Si volvemos. Arriba. Ahí están. Bueno, ya cacharon. Desde el centro. Hacia las luces. De la cara azul. Que es la que es el centro. Que es la del centro. Después lo vamos a la roja. Amarilla. Que esté dada vuelta. Dios mío. Y ahora. Bajamos. Por las escuelas. Yo no sé que tiene todo el mundo. No sé que tiene esa iglesia. Que uno tiene que ir bajando y llegar. María. María. María, te encontré. María. 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 I thought that thing killed you. Sí, yo no sé. María. 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 ¿Qué significa? Nos llevó al elevador y luego... James? ¿Qué estás hablando? ¿Pero María? Hace un rato. Hace un rato. Hace unos cuantos días. James, honey. ¿Has algo sucedido a ti? Después de que nos separamos en esa larga rueda... ¿Nos separamos? ¿Cómo que nos separamos? ¿Te apuñaló? ¿Estás confusándome con alguien más? No, por Dios. Además de con tu... de mi esposa. ¡AjuntDP! Uf. CGLIFICA TOCELO en mi grows AS pä. Me leafles. ¡AjuntDP! Es Como... hablo ensemble. Uf. CGLIFICA Uf. ara. me wonder if it's still there aquí cuando nos dan a entender de que ella es Mary I'm not your Mary so you're Maria I am if you want me to be all I want from you is an answer it doesn't matter who I am I'm here for you James see I'm real something like that yes don't you want to touch me? I don't know come and get me I can't do anything through these bars okay stay right there I'll be there soon I'll be there for you I'll be there for you I'll be there for you you'll be there for you you'll be there for you I'll 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 be there for you Las enfermeras son tan coquetas O tan de cierta manera provocativas Ya que James estaba como cualquier hombre Después de no tener relaciones con su esposa por mucho tiempo Debido a que ella estaba enferma Era una enfermedad terminal Por eso fueron a Silence Ellos fueron a pasar sus últimos días ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Unas cizallas ¿Qué vamos a hacer con esas cizallas? Vamos a acostar las cuerdas En donde no podíamos entrar Así que voy a regresar rápidamente Donde al principio de laberintos Cuando salíamos y vimos esa puerta que no podíamos avanzar Porque tenía cuerdas Ahí vamos a regresar Y a regreso Muy bien, ya estamos aquí Entonces lo que le estaba explicando Es que todos los monstruos que aparecen en Silent Hill Por así decirlo Son productos de la cabeza de James Por eso Pyramid Hair es como el verdugo Y se preguntarán verdugo Y se preguntarán verdugo de qué ¿Qué es lo que atormenta a James? Pues Lo van a descubrir más adelante James Lo van a descubrir No les diré Porque encuentro que sería Que sería Sería como Quitarle las sorpresas Pero Que siquiera te moví Ni siquiera te moví Cuando te ponía en posición de ataque Con estas tuvieras Que maldiciones es Que maldiciones es Ni siquiera Ni siquiera necesidad de patearlo Lo matan al tiro Es impresionante Pero lo usaremos así Cuando son pocos Porque Estar Media hora Keychain se prepara para atacar No es divertido Bien Muy bien Subimos las escaleras Cambiamos de arma Ampetito como Mirame Maravilloso Ok No Maldiciones Me va a atacar Ataca por favor Oh Dios Amo Tú Y tu lentitud Acerqueme Gracias Ok Por aquí no es Es Está muerto Por favor dime que está muerto No lo mires Pienso que hay un objeto ¿Y en esa escuridad? Hacia uno Vamos hacia la derecha Sí Derecha 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 Bajamos ¿Por qué tantas bajas Y subidas Y subidas Y subidas Esto es un laberinto ¿Hace este? No es nada Cambia de cámara Por favor Ok Ok Bien Puedo ponernos con el palo Que es un pelín más rápido Estas posiciones Esto es un maldito Esto es un maldito laberinto Si ¿Qué más quieren que lo sigo? Esto No, pues James Dios mío Píselo, píselo, píselo No, pues James ¡Ey! ¡Está el chango! ¡Seguimos! 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 ¡Ven ahí! ¡Rubrimos! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Ey! Y ya está. Y ya está. Por el momento es que es divertido como que matarlo a todos de un solo golpe pero... en un... en un... mucho esloque y ahora. Sí. Vamos a aportar otras escaleras Baja, a ver Ay, con las que tienes, hijo Ay, con las que tienes Ay, con las que tienes Ay, con las que tienes Ay, nada Nada, 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 nada ¡Vamos! No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Qué lindo! Uy, ahora aquí abajo hay que tener cuidado porque no aparece pirámide Pero lo bueno es que Recuerden, no es necesario enfrentarnos a él La primera disfotificación Hacia la izquierda Subimos Y podemos guardar Y hasta aquí llega el capítulo de Silent Hill Recorriendo el maldito laberinto Subiendo y bajando escaleras Espero que haya... Que por algo se llama laberinto Espero que les haya gustado el video Los quiero mucho Recuerden que estamos en cuarentena No salgan de casa Por favor, cuídense Cuiden a ustedes, a sus familias Sobre todo a niños pequeños y a los ancianos Los quiero mucho Un saludo de Wakanda por siempre Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Adiós